¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Finalizó la Audi Cup y vamos primero con el partido disputado por el tercer puesto entre el Fenerbahçe y el Real Madrid. El turco golpeó primero apenas a los 7 minutos, la vuelta se daría con los goles de Karim Benzema, pero el empate a 2 dejaría el marcador así en el final del primer tiempo. El gato selló su hat-trick al 53, pero los turcos nuevamente empataron, ahora a 3 en el marcador. Nacho al 62 volvió a darle la ventaja al Real y finalmente Mariano convirtió el definitivo 5 por 3. Lo cierto es que el Real Madrid sigue sin convencer y sin siquiera haber empezado la temporada, la afición merengue ya no aguanta más. Muestra de ello la pasada encuesta de marca donde dejaron reflejado que a pesar de ser el entrenador de las 3 Champions, para ellos Zidane no es el entrenador indicado. El partido de la final se jugó entre el Bayern Múnich y el Tottenham Hotspur. La mela adelantó a los ingleses, Eriksen amplió, pero al 61 llegó el descuento de Jan Fitté. Alfonso Davies decretó el empate que llevó a los cobros desde el punto penal. 6 a 5 allí, victoria para los Spurs que se quedan con la Copa Amistosa de esta pretemporada. Seguimos con un tema que ha dado mucho de qué hablar durante este verano. El futuro de Neymar para la temporada que viene aún está a la deriva, incluso después de conocerse el precio que el PSG estaría dispuesto a aceptar por él, 180 millones de euros. Pues aún así, el Barcelona no podría llegar a dicha cifra y menos teniendo en cuenta el millonario salario del jugador. Por esta razón, el equipo español ha sido paciente en esta negociación, en la cual además tiene a favor el deseo del jugador por volver y del PSG por vender a un futbolista que no quiere estar allí. El asalto final por Neymar como publica Sport estaría a punto de darse y el Barça moverá sus fichas según el diario en mención. Ahora esperan incluir solo un jugador de experiencia y recorrido más una cifra de dinero importante que sea capaz de convencer al PSG de vender al brasilero así y no por los 180 millones que en este momento pide el equipo presidido por nacer al Kelaifi. Aún el Barça no tiene la presión encima debido a que el mercado de fichajes en España cerrará hasta el próximo 2 de septiembre, misma fecha que en la Liga 1 de Francia. Si esta es la estrategia que el Barcelona espera llevar a cabo ahora, en el PSG, aunque saben que Neymar ya se quiere ir, intentarán convencerlo una vez más para que se quede y juegue la última temporada allí. El director deportivo del equipo, Leonardo, después de haber consultado con el entorno del brasilero, ahora espera ir directamente por el jugador y lograr su objetivo con una promesa encima. Si se queda una campaña más, la próxima le aseguran la marcha definitiva del PSG. ¿Qué equipo logrará el objetivo? El Paris Saint-Germain no se opondrá a la venta por los 180 millones de euros, pero sabe que en este momento es difícil sacar tal cifra por el jugador. Si no es de esta manera, quieren que el brasileño siga en París. El Barcelona, por su lado, intentará su fichaje, pero no llega a la cifra que piden los parisinos. Hablamos ya del cierre del mercado en España y Francia, pero otras dos ligas entre las cinco grandes también darán por terminadas las transferencias el 2 de septiembre. La Serie A y la Bundesliga se unen a las otras dos, mientras que en Inglaterra la Premier finalizará el mercado el próximo 8 de agosto. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!